Muy buena gente, bienvenido al canal, aquí estamos de nuevo Estamos con otra temporada más de FIFA FIFA 22 en este caso Este año vamos a meterle bastante cañita, ¿vale? Y para ello tenemos 300 FIFA punten, ¿vale? Tengo que decir que no es todo, habrá otra recarga Pero como bien saben, no recomiendo Comprar sobres, yo lo hago porque es mi profesión Me dedico a ello y necesito abrir sobres Para mejorar la plantilla y poder competir Así que bueno, entramos aquí a la tienda Te van a hacerme cargo de no sé qué cositas, ¿no? Esto más, esto son sesiones Mucho texto, la verdad, el tutorial Bueno, cogemos a Son A ver, por lo menos para los primeros partidos Son me sirve, me puede servir tranquilamente Venga, vamos a la tienda, los sobres estos, no los voy a abrir ¿Vale? No los voy a abrir Vamos a ir directamente a los de pago Aquí está, sobres de oro Sobres de oro Y pillamos ya Comprar sobres Y aquí está, con FIFA punten Primer sobre del FIFA La verdad es que no tengo claro muy bien si caminan Si son paneles, no sé cómo se distingue Pero entiendo que esto no lo es Ahí está, empezamos con Enkudu Danza Kuduro Y bueno, a ver La verdad no creo que se venda O sea, estas cartitas Pues mira, pues algo se venda Así que nada, lo mando para adentro Y ya estaría Vale Vale Eso lo sanito, eh Lo sano si... Bueno, Ana, se dispone a abrir un sobre Le tienes que darle al cuadrado A ver 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 Eso es Primer sobre de ano en FIFA 22 Poco se habla de esto Poco se habla de que son fueguitos Poco se habla de que, a ver Ahí hay aquí en FIFA 3 Es un panel, aunque sea Un panel Así que bueno No está mal, no está mal La manegada Eh, fueguitos Espera Dios Todos los fuegos van a ser el 53 de media Poco se habla de que los fuegos todos Bueno No se va a vender O sea Un central con 58 de ritmo Han subido a todos los centrales de ritmo Menos a este pobre, ¿sabes? El pobre este está, pues nada La tristeza le invade En su casa Normal Otro de previsualizar Se previsualiza Con fueguitos A Argent Me había quedado en verdad A ver, la verdad O sea, algo en mí Vio la bandera argentina Digo, pues a ver Podría ser bonito He empezado en FIFA De una forma un tanto bonita Sí Que no Porque 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 no Bueno Seguimos abriendo Seguimos abriendo Seguimos para mí Seguimos De una forma Melódica Con esta Fekir Tenemos a Fekir Bueno Fekir A ver Fekir tiene que costar algo, ¿no? Fekir tiene números de cositas Tiene números de que tiene cositas, ¿no? Joder, me cago A ver si hay alguien más conocido Que lo haya puesto Vale, previsualizamos Eh, unif Vaya mojón de ispa Tostra A ver ¿Cómo te lo digo, Tostra? ¿Cómo te lo digo? Voy al carrer O sea, bueno Pero te voy a comprar Porque nada más que el descarte Supongo que ya renta O sea, el descarte ya tuyo Pues me rentará algo, ¿no? ¿Cuánto es? 9.000 Y obviamente no va a costar eso, ¿no? Bueno, yo te mando más arriba ¿Te toca algo bueno ahora? Dímelo Dime, Ana ¿Es bueno o no es bueno? La verdad es que estaba mirando por la otra pantalla, ¿sabes? Cuando me giré Pero a ver 61 es el ritmo O sea, Felipe, no te va a utilizar nadie O sea, ahí está tu precio Tu precio está en el ritmo No está en otra cosa Vale, siguiente sobre Ana Volvemos con la misma La misma jugada Dime Confío plenamente en ti ¿Es un hito? ¿No es un hito? ¡Oh! ¡Pero f***! ¡Qué os quito! Eh, Foden Foden tiene cositas, ¿eh? Foden puede costar Hostia, ¿cómo está tan barato? Foden, si es Foden Está de moda Bueno, pero, eh No sé cuántas mil moneditas O sea La verdad que Foden Me la pongo un poquito No pasa nada No pasa nada Seguimos, seguimos Seguimos Esto es rápido Esto es rápido Pim, pam, pim, pam ¡Pim, pam! ¡Eh, caminante! Ah, pero Schiellini Pero Schiellini Encima es GENTI6, ¿eh? Ah Encima es GENTI6 Bueno, primer caminante Primer caminante No nos vamos a quejar Ah, pero Este sí que camina, ¿eh? Este sí que camina, ¿eh? Un tití Un tití sí que camina, ¿eh? Bueno, Schiellini No pasa nada O sea, la verdad que no va a costar mucho A este lo voy a mandar para arriba Porque es del Barça Y a lo mejor ser del Barça Algún SBC o lo que sea La verdad no va a costar una mierda Pero así me quedo tranquilo yo Siguiente sobre Estamos en racha ya Estamos en rachadísimos Otro panel ¡De Gea! ¡David! David tiene que costar algo también, ¿no? De Gea tiene que costar algo ¡Ojo! Reguilón 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 Haciendo TikTok puede costar algo, ¿eh? Sí, sí, sí Reguilón cuesta cositas, ¿eh? Tiene cositas Reguilón ahí Haciendo TikTok Vale Siguiente sobre Tremendo gallo, ¿eh? Tremendo gallo Y por este gallo Va a venir algo espectacular ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Di María Navarra! Podría haber sido Messi, ¿eh? Podría haber sido Messi En la misma posición Mismo equipo ¡Me jodas! Bueno, ya tenemos la primera palpitación de pecho, ¿vale? Ya tenemos La primera infracción Inflada de huevos No pasa nada No pasa nada Seguimos Aquí se sigue luchando Se sigue luchando ¡Oh! Camina ¡Oh! ¡Messi! ¡Messi! ¡Lionel! ¡Lionel! ¡Claro que sí! ¡Tenemos! 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 ¡Lionelo! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta! Digo, no me voy a hacer que detrás vaya alguna locura ¡Otro caminante! ¡Pero bueno! ¡Pero canté ahora! ¡Ojo! ¡Se tomó en racha, eh! ¡En rachísima! ¡En rachísima! ¡Cante cuánto puede ser! ¡Cante! ¡En golo! ¡En golo! ¡En golo! ¡Cante! ¿Cuánto es? ¿Cuánto es este hombre? ¡En golito de mi vida! ¡Oh! ¡Qué sanote! ¡400.000 moneditas! ¡Gente! ¡400.000 moneditas! Y los que no los tengas, pues aún no lo habrán jugado, ¿no? Entiendo, o sea, puedo entender que entre más tarde los juegue, menos dificultad, porque ya los enfermitos estarán clasificados. ¡Otro! ¡Ah, Sancho! ¡Sanchisius! Creo que son 20.000 monedas, creo. Ayer me salió un armista, pero yo no soy de 7.500, porque está mal. ¿Alguien me dice que ahora son las recompensas? Eh... ¡Otro problema! ¡Jose se llama! El hijo de la frontera, eh... Es un sorte de 15.000. ¡Pero Brunita otra vez! ¡Pero Bruna! ¡Pero Brunita! ¡Aquí otra vez, Bruno! ¡Señores, señores! ¡Estamos sacando cositas, eh! ¡Estamos sacando cositas, eh! ¡Estamos sacando cositas, eh! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! EL BICHO NO, NO 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 PUEDE SER, NO PUEDE SER, NO PUEDE SER EL BICHOOOO LA Eiel BICHı EL BICHOOOO EL BICHOOOO ¡La Tervilla! ¡Vamos, joder! Se había dicho... Ahí está, fíjate. Ni un oro único. Vale, y último sobre. ¡Eh, Icono! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Me quedaron las putas! ¡Maldini! ¡Maldini medio! ¡Se vino! Encima es bueno, ¿eh? Encima es de los buenos este, ¿eh? Este es de los buenos buenos, ¿eh? ¡Suscríbete al canal!